El Abad es el que sabe, así que le vamos a preguntar de quiénes son las reliquias que están aquí abajo del altar. Pues las reliquias que tenemos están todas autentificadas. Son de San Basilo el Grande, de San Natanasio, dos padres de la iglesia primitiva. Son de Juan Alonso, que en el año 80, fue martirizado en Guatemala. Están en el Chor de Quirós, protomártir asturiano, dominico asturiano, nacido en Cortes, que fue martirizado en el siglo XIX, siglo XIX, en el Tonquín, en la región del Tonquín, en el Vietnam, de los santos martiris seminaristas de aquí, de nuestra diócesis de Oviedo. Tres fueron martirizados en la Revolución de 1934, y seis fueron martirizados en la Gracia de la Escuela del año 1936, y también, lógicamente, San Pedro Poveda, que estuvo aquí como canónimo del año 1906. Y que se sentaba aquí, ¿verdad? Se sentaba aquí, en este mismo lugar que tenemos puesta ahí su plaquita, de San Pedro Poveda. Aquí fundó la institución teresiana de enseñanza, y aquí también tenemos sus reliquias que custodiamos. Gracias, padre.